Bueno, primero agradecerle el gesto que si bien fue Rotary el que lo lleva adelante es toda la comisión que queda de bien público, los que decidieron que sea ese lugar para recepcionar a través de ello agradecerle también a toda la comunidad que la verdad que ha colaborado mucho y muy bien el centro va a seguir estando abierto todavía mañana a la mañana, o sea esta tarde y mañana a la mañana hasta la una de la tarde del día sábado y como ya tiene poco lugar se está empezando a llevar, ellos están empezando a entregarle al municipio para llevar al SIC todo lo que no les va entrando allí yo creo que lo charlamos ahí con las entidades y lo digo acá también para que se sepan me parece que hay dos cosas que merecen la máxima transparencia aprovechando que estás vos Natalia, creo que es una, el tema de las compras que el Consejo Municipal nos dio la facultad para hacer las compras de emergencias sin necesidad de ir a los sistemas tradicionales de licitación privada o pública digamos, yo tengo absoluta confianza en Marcela y en su equipo pero a mí me parece que esto hay que validarlo con todo el mundo he aclarado de que los tres, digamos, cada concejal de cada bloque tiene que estar mirando y yo les pido que lo hagan, cada presupuesto que llega, cada compra que se hace y cada factura que llega, porque en esto cuando termine yo quiero hacer una revisión completa de todo lo que fue el fenómeno y por el otro lado el tema de las donaciones que aún es más sensible todavía por eso les pedí que vayamos clasificando todo lo que el centro de distribución de Rotary nos va entregando, todo lo que nosotros vamos entregando a cada familia que va necesitando con un recibo que respalde y después hacer el resumen general para que junto con la entidad de bien público le digamos a la comunidad dónde fue destinada cada una bueno, la ropa es más difícil porque llegan bolsones pero todo lo que es agua mineral, leche, lavandina bueno, todo eso habrá que claramente decir a dónde se fue entregando y si hay sobrante, decir cuánto sobró y qué se va a hacer con ese sobrante porque también seguramente hay gente del departamento hay gente de la región que puede llegar a necesitar también el informe inmediato entonces digo, esos dos procesos yo los quiero pasar aquí plantear también la Junta porque creo que la comunidad también reclama transparencia en esto y es lo que nosotros tenemos que hacer velocidad en la entrega pero transparencia, o sea las dos cosas gracias 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 gracias